Muy buenos días, estudiantes del sexto A, del sexto B, del sexto C. Para la tercera clase de la unidad 3, nuestro foco de estudio es la energía. En esta clase, nuestro objetivo será conocer y ejemplificar los tipos de energía. Esto es solo para recordar, la energía es la capacidad que tiene un cuerpo, un objeto para realizar una acción y provocar cambios en su entorno. Nosotros la energía la logramos apreciar a través de sus distintas manifestaciones. Todas estas manifestaciones de la energía las conoceremos como los tipos de energía. Probablemente hay algunos tipos de energía que tú ya conozcas y otros que te resulten nuevos. Pensando en esta imagen, ¿a qué tipo de energía podrías asociarla? Quizás hayas pensado en la energía cinética, pues este tipo de energía es la que está relacionada con el movimiento. Y aquí, ¿qué tipo de energía podría estar presente? Puedes que hayas considerado otro tipo de energía y no necesariamente la energía lumínica. La energía lumínica es la que está relacionada con la luz, sin importar si la fuente de esta luz es natural, como el sol, como la imagen anterior, o si es una fuente artificial, como las ampolletas. ¿Qué otros ejemplos se te ocurren de energía lumínica? Y aquí, pensando en este alimento, ¿qué tipo de energía podría estar? Probablemente la imagen anterior la hayas asociado a la energía química, pues este tipo de energía está presente en los alimentos, en los combustibles, en la pila, en las baterías. Y esta energía se produce en reacciones químicas. Aquí tenemos un ejemplo en que aparece la cabra que está comiendo pasto. Y aquí tenemos otro ejemplo, estos tomates. Aquí se produce una reacción química, energía química. Y por último tenemos esta animación en que observamos nuevamente la energía química. ¿Dónde estaría presente? En las pilas. Y esta imagen, ¿qué tipo de energía te sugiere? Es probable que hayas pensado en la energía eléctrica. La energía eléctrica corresponde al flujo de corriente eléctrica. Imagen común, estas torres que conducen la corriente eléctrica. Hasta el momento hemos mencionado tipos de energía que probablemente te eran más conocidas, más familiares. Ahora veremos algunas energías que quizás hayas escuchado o quizás sea la primera vez que las escuches. Esta imagen, ¿qué representará? ¿Con qué estará asociado? No es necesario que lo sepas aún, solo te lo adelanto. Esta animación representa partículas. Y estas partículas forman parte de toda la materia que existe en el universo. El movimiento de estas partículas se conoce como energía térmica. Pero en términos concretos y prácticos, la energía térmica la asociaremos a aquellos objetos que nos generen esta sensación de cálido. Lo que diríamos en términos coloquiales, caliente. Por ejemplo, el fuego. ¿Qué otro ejemplo se te ocurre donde esté presente esta sensación de cálido, de alta temperatura? Y la siguiente imagen que representa, que es lo que muestra. Aquí aparece un nadador que está a punto de zampullirse a la piscina. Esta imagen la utilizaré para explicar un nuevo tipo de energía que quizás no conozca. Esta energía es la potencial gravitatoria. Esta energía va a estar presente en aquellos objetos, en aquellos cuerpos que cumplan dos condiciones. Primero, que estén en reposo, es decir, quietos, tranquilos. Y la segunda condición, que estén a una determinada altura, como el nadador anterior. El nadador anterior, antes de zampullirse a la piscina, está a una cierta altura y además está en reposo. Ya en esta situación, este nadador no está en reposo, ya no está a una cierta altura. Y esta animación es solo para introducir el siguiente tipo de energía. ¿Cuál se te podría ocurrir? Este tipo de energía se conoce como potencial elástica. Este tipo de energía va a estar presente en los cuerpos que sean elásticos. Como por ejemplo, el arco de esta flecha. ¿Qué otro ejemplo se te ocurre de cuerpo elástico? El mismo elástico. Un cole. El resorte. Una onda. La resortera. Una bandita elástica. El siguiente tipo de energía, y el último que veremos, está asociado a la suma de dos energías que analizaremos a continuación. Este tipo de energía es la energía mecánica. La energía mecánica va a estar presente en situaciones en que se manifiesten dos tipos de energía. La siguiente pareja. La energía potencial gravitatoria y la energía cinética, como se representa en la situación de martillar. La energía potencial gravitatoria está presente en el momento en que el martillo está arriba y en reposo, antes de caer a martillar. Luego, la energía cinética se presenta en el momento en que uno está moviendo ese martillo. La suma de estas dos energías, es decir, la potencia gravitatoria y la cinética, forman la energía mecánica. Y en esta situación, también está presente en la energía mecánica, porque se presentan la siguiente pareja de energías. La energía potencial elástica y la energía cinética. La energía potencial elástica se manifiesta en el momento en que uno estira ese arco y luego la energía cinética cuando uno suelta ese arco que se mueve. Cada vez que exista esta pareja de energías, habrá energía mecánica. Y aquí, lamentablemente, en esta situación también tenemos la energía mecánica. Por ejemplo, en el balón de pilates, tenemos la energía elástica y luego energía cinética cuando rebota este balón. Y en el hámster tenemos potencial gravitatoria, que es en el momento en que el hámster está quietito y arriba. Y luego, cuando lamentablemente, sale hacia otro lado. ¿Extrañaste algún tipo de energía? Quizás, si te muestro esta imagen, me podrías decir energía eólica. Si te muestro esta segunda imagen, podrías decirme energía maremotriz, energía hidráulica, pensando en el agua. O quizás, con estos paneles solares, podrías decir energía solar. Sin embargo, los tipos de energía anteriores, es decir, la eólica, maremotriz o hidráulica y solar, no existen como tal. Lo que podríamos considerar como energía eólica y maremotriz o hidráulica serían energía cinética. Porque es el movimiento del viento, en el caso de la eólica, y el movimiento del mar o del agua, en la maremotriz. Así que no diremos energía eólica ni maremotriz, sino energía cinética. Y en el caso de la energía solar, hablaremos de energía lumínica, tal como lo vimos en la unidad anterior. Finalizaremos con dos actividades. A través de este ejemplo, te explicaré la primera actividad. En esta situación de cargar un celular, ¿qué tipos de energía lograrías identificar? Entonces, en la tabla, en la columna o en el cuadrito que dice situación, escribo la situación que allí se menciona, cargar un celular. Y en el cuadro de al lado, señalo los tipos de energía que estarían presentes. En el cargar un celular podría estar la energía eléctrica, la energía térmica, pues cuando uno toca ese celular, toca el cargador, tiene esta sensación de cálido. Podría ser energía lumínica. En esta situación de comerse un pan, ¿qué tipos de energía logras identificar? Y en este aerogenerador, ¿qué tipo de energía identificas? Recuerda lo que mencioné anteriormente. No existe la energía eólica. Y aquí, en el hacer los ejercicios con la bandita elástica, ¿qué tipos de energía estarían presentes? Y por último, al encender el carbón, ¿qué tipos de energía estarían presentes? Considera como clave que el carbón es un combustible. En esta segunda actividad, yo te señalo tipos de energía y tú debes dar ejemplos en donde se manifiesta este tipo de energía. Dos ejemplos, dos ejemplos en que se manifiesta la energía térmica, dos para la energía química, dos para la energía potencial elástica y dos para la energía lumínica.